Estar yo en su casa Bendecirá, Jehová, en todo el tiempo Mi alabuzo de continuo estará en todo momento Pasaré, me quiero dar la prueba a ti No estaré, me quiero dar la prueba a ti No estaré, me quiero dar la prueba a ti No estaré, me quiero dar la prueba a ti No estaré, me quiero dar la prueba a ti No estaré, me quiero dar la prueba a ti No estaré, me quiero dar la prueba a ti No estaré, me quiero dar la prueba a ti No estaré, me quiero dar la prueba a ti No estaré, me quiero dar la prueba a ti No estaré, me quiero dar la prueba a ti No estaré, me quiero dar la prueba a ti No estaré, me quiero dar la prueba a ti No estaré, me quiero dar la prueba a ti Con el malvado de crecida y agua en todo el tiempo Y a la luz de tu libertad en todo momento Y a la luz de tu cuerpo, a la luz de tu cuerpo Y a la luz de tu cuerpo y a la luz de tu cuerpo Y a la luz de tu cuerpo, a la luz de tu cuerpo Y en esteamente soloفي Agêuaro, 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 Agêuaro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.